Muy buena jornada para todos ustedes, amigos y hermanos diáconos, candidatos al diaconado permanente, hermanos en la fe, en Diaconando TV. Tenemos hoy como invitado muy especial a un diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá. Tenemos a Alirio Cáceres. Alirio, muy buenos días. Hola, un saludo de paz y buen vivir, mi amor de Dios, para ti, Guillermo, y para toda la red iberoamericana de diáconos permanentes a través de Diaconando TV. Bueno, Alirio, vamos a conocer al ser humano Alirio Cáceres. ¿Cuántos años tiene Alirio? Yo nací en 1963, estoy en 57, vi a los 58. Vi a los 58. Y de ordenado, ¿cuántos años? Yo comparto la tercera promoción de la Arquidiócesis de Bogotá, año 2002, por gracia de Dios, el 15 de junio, cumpliremos 19 años de ordenados. ¿Ordenado por qué? Cardenal. El cardenal Monseñor Pedro Rubiano Sáenz. Pedro Rubiano Sáenz. Debe ser, de alguna manera, un momento inolvidable en los recuerdos, en el álbum interior de Alirio Cáceres, ese instante. Sí, es la gracia sacramental, el entorno y el significado que por el paso del tiempo va adquiriendo con mayor profundidad, ¿no? Es una fecha inolvidable. Pues teníamos a nuestro pequeño hijo, Andrea y yo tenemos dos hijos, Daniel Esteban, de 22, Felipe, 17, y Laura María, de 12. Y Danielito tenía apenas cuatro años. Ajá. Cuatro años. Ah, bueno, qué maravilla. A ver, Alirio, uno asocia de alguna manera en los diáconos permanentes, los presbíteros, los filósofos, etcétera, que tienen y que se acercan a este perfil humanístico, que tienen que ser como hombres de formación en ciencias sociales. Eso dicen al menos los estereotipos. Sin embargo, Dios no seguía por estereotipos. La pregunta que yo tendría sería, pero un ingeniero y además tímico, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo rompió ese estereotipo? ¿Cómo cambia de ángulo el señor para mirar a un profesional de esta categoría? ¿Cómo fue la fórmula? ¿Fue orgánica? ¿Fue una orgánica? ¿Cómo se dio? Ese fue el paso de la alquimia del amor, ¿no? Alquimia del amor. Pasé de ser ingeniero químico a ser un ingeniero alquímico del evangelio. Y bueno, creo que hay varias etapas, ¿no? Primero, la formación en familia, formación católica, participar en los grupos de la FASCO juvenil con los dominicos y dominicas, estar en la universidad estudiando ingeniería y como no encontrar el puente para articular los campamentos misión y la pastoral juvenil con las fórmulas de transformación química, la física, y hay un detonante que es un libro llamado Lo pequeño es hermoso, de un autor de apellido Chumager, que recomiendo mucho porque es un autor que se preguntaba sobre la relación entre espiritualidad y economía, hablaba de tecnología con rostro humano, y eso me hizo pasar de un ingeniero de industria a un ingeniero más de comunidades, ¿no? Y de ecosistemas, algo que era muy raro para los años 80. Y bueno, ya después la vida me fue llenando por otros caminos, terminé haciendo mi proyecto de grado en Zipaquirá, conocida por la catedral de Zipaquirá, y me recorrí todas las calles con otro amigo Andrés Santos, estudiando los residuos sólidos, las basuras, y de ahí salía a la obra Kolpin, y Kolpin es un apellido alemán, un sacerdote pionero de la doctrina social de la iglesia, contemporáneo de Marx y Engels, que una respuesta como familia de iglesia a toda esa problemática, organizando grupos llamados familias Kolpin, en donde el matrimonio, el trabajo, la política, la recreación son permeados por la fe, y eso me marcó mucho la vida hacia una ingeniería orientada más a la educación popular, acompañar pequeños proyectos asociativos, microempresas, iniciativas en el marco de la doctrina social de la iglesia me ayudó mucho, y entonces pasé de ser un ingeniero a una especialización en educación, pero más con esos proyectos educativos, y de ahí tuve la fortuna de participar de 16 años en la Facultad de Teología en la Pontificia de la Universidad Javeriana, con los padres jesuitas, y siempre dedicado como a temas que tienen que ver con teología al servicio de otros profesionales, entonces me especialicé en ser el profesor de teología para ecología, pues ahí surgió la la ecoteología, de ahí surgió la posibilidad una de, coincidió con los estudios del diaconado, y se propició la oportunidad de estudiar una maestría en teología, en donde la enfoque hace la pastoral ecológica, casi que coincide la salida de la javeriana con el, con laudato si, y pues como que la historia comienza a cambiar ahí, porque soy un diácono dedicado a la, a la ecotología, a anunciar el, el evangelio a través del cuidado de la creación, y a laudatosificar en América Latina y el Caribe. Podemos decir en ese orden de ideas que el señor lo saca del laboratorio del átomo de la materia misma, para ponerlo en el laboratorio del átomo humano, del átomo sociológico, del átomo cultural, del átomo en la historia de la salvación y de la fe. Sí, si hay un giro, evidentemente, Guillermo, de, del paso más de, de las fórmulas, de las, de las moléculas, de las reacciones, a, a ver las relaciones entre seres humanos, pero hay una línea de continuidad, y es que detrás del átomo, de la molécula, de, 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 de todas esas, 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 esas secuencias de transformación en los laboratorios, está la presencia del creador, ¿no? Y eso, descubrirlo a través de un microscopio, eh, o de una, de una, de una probeta, ¿cierto? O mirar las estrellas, como yo miraba los campamentos de visión, en las montañas andinas de, de Boyacá y Santander, todas las estrellas, pero acá tiene que haber un dios que, pues que enamora, ¿no? Que, que, que trasciende, ¿no? Y, obviamente, en, en, en esas, eh, reacciones de la alquimia entre los seres humanos a partir del evangelio, eh, el, el catalizador es el amor hecho servicio, y, y por eso, alguna vez en Colpin, un señor llamado José Monade, que en paz descanse, me llamaba el químico, químico pastoralista, y era, estaba chistosísimo, eh, con muy buen humor, este químico pastoralista, y después, eh, descubrí que tiene, tiene sentido, ¿no? Una pastoral con la química, y, y, y lo que decimos, hay química entre los seres humanos, y esa química, pues, se potencia, se, se, a través de, del evangelio, ¿no? De las relaciones del, del reino que propone el, el señor Jesús. Eh, en esta historia que usted me está contando, me, me surge una inquietud, eh, obviamente, un ingeniero químico, un profesional de su categoría, pues, tiene que ser, eh, una, una persona muy analítica de cada uno de los procesos que da la materia, la búsqueda, la exploración misma de los recursos naturales, eh, de la tabla periódica, en fin, pero usted me está hablando que de pronto usted comienza a cuestionarse sobre un universo trascendente. ¿Cómo fue ese paso a encontrarse en esa, en esa esfera, como diría de alguna manera, San Juan de la Cruz, de lo contemplativo? Sí, pues, hay, hay muchos elementos, ¿no? Eh, yo tuve una profesora de química con la que queremos mucho lo de la promoción del Colegio Santo Tomás de Aquino, ¿no? La profesora Marta Liria Alvaro Cubillos, con la cual mantenemos una, una amistad de larga data, eh, y ella nos enseñó, bueno, aparte de ser buenos químicos, buenos profesionales, hay que ser, ante todo, buenos seres humanos, ¿no? Y ser, buen ser, humano, siendo un buen, un buen cristiano. Entonces, no, esa formación integral que 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 el padre Alberto Cardona, que tú conoces, un dominico muy ilustre a nuestro rector, nos, esa orientación creo que que es la que explica que que haya conexión, lo que el papa dice hoy, todo está conectado, todo está interligado, manos, mente, corazón, eh, creo que esa es como la cuota inicial de de esa, esa capacidad o ese, esa busca de interpretar el mundo y y ver a Dios actuando, muy jesuita de esto, ver a Dios actuando en 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 todas partes, en todo en en todos los seres. Entonces, es ese, por ejemplo, la tabla periódica tiene una historia y tiene unos unos investigadores con biografías y muchos de ellos buscaban a Dios, ¿sí? Y explorando también el, eh, eh, el universo, eh, el uso, la, 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 el conocimiento químico que se convierte en ingeniería, pues está enmarcado dentro de un sistema económico y tiene unas líneas políticas y evaluar si eso está al servicio o no del ser humano, de la gente y del ambiente se convirtió también en un elemento que encontré, eh, como te decía, con este grupo de tecnologías apropiadas, eh, 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 alrededor del libro Lo Pequeño es Hermoso. Entonces, creo que esa perspectiva de integralidad está, esa es la base también para una reflexión teológica, porque es que ciencia y conciencia van de, van de la mano, la técnica y la ética no, no se disocian, ¿sí? Entonces, agradezco mucho a mis formadores y si algún momento ven este, este video, pues, les extiende todo mi corazón, ese, ese alabanza a Dios por sus enseñanzas, por su pedagogía, porque me parece que son las que nos permiten hoy en día también entender e interpretar al mundo y contribuir a transformarlo según el querer de Dios. Eh, Alirio, ¿quién le enseñó a usted el camino de la fe? Mira, Guillermo, eh, mi familia tiene mucha mamá y mucha abuela y poco papá, es un papá ausente, mi mami Nancy y y mi abuela son mis grandes maestras, mi abuela María, mi mamá por por su ternura, por ser luchadora, somos cinco hijos, lamentablemente mi papá cuando yo tenía, yo soy el mayor, cuando yo tenía diez años, él, él, él abandonó el hogar por por problemas de juegos, la ludopatía, lamentablemente un hombre inteligente, pues, orientó su vida más en en todo ese asunto de la de los casinos, las carreras de caballos y eso nos afectó muchísimo, afectó muchísimo la salud de mi mamá, mi mamá pasó de ser una ama de casa, ser una comerciante, y en busca del sueño americano, se fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos teniendo cincuenta y un años, el señor, o sea, nos pone esas, en la situación del cáncer de ella, ya muere a los cincuenta y dos años, acá, acá, acá en Colombia, y esa vida, pasión, muerte y resurrección de mi mamá me ayudó a entender el misterio pascual, el misterio pascual que los dominicos me han alimentado en la pascua juvenil dominicana, ¿sí? Y mi abuelita, nosotros vivíamos de pequeñitos en Cali, porque mi papá era visitador médico, y nos traían, yo recuerdo mucho, mucho, nos traían a pasar vacaciones acá a Bogotá, y mi abuela de noche, nos enseñaba el ángel de la guarda, nos enseñaba el rosario, ¿sí? Recuerdo mucho una imagen de la Virgen del Carmen, y ella, de ella aprendí como como esas oraciones más más sentidas, ¿no? Y además, ella ponía su radio y escuchaba un equipo de fútbol muy querido acá en Bogotá, que se llama Santa Fe, entonces, por eso soy un diácono cardenal, un diácono con mucha Santa Fe, algo que compartimos contigo, Guillermo. Sí, un diácono coherente, un diácono coherente, en los colores, el diácono tiene obediencia al obispo, entonces, es un diácono coherente, bueno, cosa que me alegra bastante. Alirio, ¿quién tenía más fuerza en esa transmisión de la fe? ¿La mamá o la abuela? ¿O eran dos procesos complementarios? Sí, sí, claro, nosotros vivíamos, después de que mi papá se fue, pues vivimos con mi abuela, con mi mamá y con mis tíos. Algo curioso, mi abuela tuvo cinco hijos, cuatro varones y una mujer, la mujer era mi mamá, y mi mamá también tuvo cinco hijos, cuatro varones y una mujer, que es mi hermana Nancy Patricia. Entonces, también mis tíos luchadores, con espíritu de superación, amigables, sociables, líderes, conformaron, digamos, un ambiente, ¿no? Como un etos en el cual fue surgiendo como esa vocación, sí, a la vida cristiana, a la catolicismo, ¿cierto? Pero, en realidad, la gran decisión de ponerme a estudiar en el Colegio Santo Tomás de Aquino, con los dominicos, creo que marcó mi vida, ¿no? Marcó su vida. Bueno, eso es interesante. A ver, usted es bogotano, dado todas las cosas que me está diciendo. A ver, Alirio, ¿no? ¿Usted no es bogotano? Sí, hay algo, Guillermo, que yo, yo, no, yo, yo soy bogotano, pero yo soy carla en Guayaquil, Ecuador. Ah, usted nació en Guayaquil, Ecuador. Mi papá, les he contado, él era visitador médico, y entonces se casaron un 29 de diciembre del año 62, en la iglesia de Santa Teresita, y viajaron a Ecuador, porque era sitio de trabajo a mi papá, y allá, allá nací, allá, allá nací en la clínica el 9 de octubre, y muy recién nacido, el pasaporte, creo que habla de nueve días después de haber nacido, tengo la foto del pasaporte de mi papá, en donde, en una canastica, me, me, me trajeron con un Moisés, y, y llegué acá a Bogotá, y me, me registraron como bogotano, o sea, todos mis papeles son como nacidos en Bogotá, pero, en realidad, la, la anécdota es que estuve en mi sitio de nacimiento, mi lugar de nacimiento es Guayaquil, Ecuador. ¿Guarda todavía nexos con, con esa ciudad? De, de cariño, han salido algunas amistades, con el padre Leonidas, de, 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 de Selam, alguna vez me, me invitó a, a unas charlas allá, y conocí, conocí, ya, ya, ya bastante grandecito la, en las calles de, de la ciudad, y el puerto hermoso donde nací. Es, es hermosísimo, es hermosísimo, eh, a ver, usted, poco, eso, ha sido un hombre criado en la fe, con alejamientos, acercamientos, con calentamientos, eh, comillas globales en el, en el corazón del señor, pero, pero, pero usted alguna vez se imaginó que iba a pertenecer a la jerarquía eclesiástica, a este cuerpo, eh, eh, hermosísimo de organización de hombres y mujeres, transmisiones de la fe, que usted iba a ser parte de esa jerarquía, ¿usted, usted lo pensó alguna vez? Mira, eh, yo fui monaguillo, acólito, en una parroquia llamada Santa Francia Romana, mi padre Rafael Ortiz dio la oportunidad, y, y la, la, yo era bastante moreno, de hecho, hay muchos amigos de infancia que me dicen negro, negrito, entonces, imagínese, un negro, vestido de blanco, entonces mi abuelita decía, ay, parece un, un San Martín de Porres, y muchos decían, ese va a ser, va a ser, va a ser cura, y más cuando estaba con los dominicos, y yo subí y bajaba del convento a cualquier hora, y los frailes y las hermanas, entonces decían, no, usted tiene pinta de, 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 de fraile. Eh, incluso, eh, estuve en el proceso vocacional de un padre llamado Guillermo Villa, que era, decía, mira, la pastora, la vocación es a la iglesia, la, la vocación es a seguir a Jesús. Si tú entiendes que eres, es, eres fraile, o, o religioso cuando hablaba a la, a la, a las chicas, o, o laico, hay que hacerlo bien, o sea, pero acá, no es que una cosa excluya a la otra, y eso me, me, me sirvió mucho porque él hacía procesos, digamos, integrados, de personas que pensaban ser frailes, y personas que nos estaban formando para ser de la ICA dominicano, como la tercera orden seglar en aquel momento, estoy hablando de los años ochenta del, del siglo pasado. Ajá. A mí, a mis manos, decían, mira, te esperamos el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, a las siete de la noche, en el convento de Santo Domingo, para ser parte de los novicios que van a recibir al Papa Juan Pablo II, hoy, 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 hoy santo, que vino en julio de mil novecientos ochenta y seis. Yo dije, no, no, muy tentador, me imaginé, hay cosas de los frailes que admiro muchísimo, el estudio, la oración, la vida comunitaria, es muy atractivo, pero yo sabía en el fondo que quería ser papá, que quería tener un hogar, entonces dejé de lado. Y diez años después, un siete de diciembre, pero de mil novecientos noventa y cinco, a las siete de la noche, con Andrea, estábamos recibiendo la bendición a nuestra alianza matrimonial, en el mismo templo de Santo Domingo. Ah, qué lindo, qué lindo eso. Pero entonces, si a usted le hubiera dicho, por ejemplo, se le hubiera aparecido la imagen del profeta Elías, del profeta, no sé, de algunos de estos grandes hombres que le hubieran dicho, alirio, alirio, vas a terminar sí como hombre casado, pero vas a ser diácono en un futuro. Tampoco se te hubiera ocurrido, eso te lo vas a encontrar. No, 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 yo no tenía nada, yo no tenía ni idea, y eso también es una providencia, ¿no? Fuimos con Andrea a la misa, a la parroquia de Nuestra Señora Chiquinquirá, aquí en Bogotá, y quien presidió la Eucaristía fue Fray José Gabriel Mesa, que hoy en día es nuestro asesor, nuestro referente en teología del diaconado permanente, además de amigo y compañero de camino, pues nos hemos conocido en esas épocas de campamentos de misión, en el cotolengo y en la pasco juvenil, ¿cierto? Y me dice, oye, cánceres, ¿no te gustaría hacer diácono? Era el día de Santo Domingo en la parroquia Chiquinquirá, diácono, ¿qué es eso? No, piénsalo, entonces yo me puse a buscar y más, y ve, qué diaconado permanente, muy interesante, ¿no? Pero no lo creí, pues como que lo dejé de lado. Después un padre, en la obra Colby, un padre Jairo Nicolás Díaz, también de feliz recordación, cuando salí de Colby, año 97, me dice, oye, tú tienes pinta de diácono, ¿qué es esto? Entonces nos fuimos al CEPCAM, ahí en la zona de Usaquena, aquí en Bogotá, hablamos con el padre Alberto Jalbo, dijimos, mira, nosotros somos un matrimonio recién casados, nos han hablado de diaconado, pero cuéntenos, entonces son muy jóvenes, no cumplen los requisitos todavía, ni de edad matrimonial, ni de edad, digamos, cronológica, pero le explicamos que en el proceso, digamos, de conocimiento de diaconado, nos había sorprendido de una manera profunda, conmovedora, tantos testimonios de matrimonios de 25, 30, 35 años, digamos, esto es una maravilla, o sea, ese es un grupo de gente que nos puede ayudar a nosotros que estamos empezando, y ese argumento de Monchero Jalbo dijo, listo, pues entonces, si ese es su interés, debe una experiencia matrimonial, comienza a estudiar, ¿sí? Y ya veremos qué pasa. Entonces, ese año, está hablando de 1998, segundo semestre, nació nuestro primer hijo Daniel Esteban, hoy tiene 22, después fue David Felipe, que tiene 17, y la obra María, que tiene 12, empecé a trabajar en la Facultad de Teología de la Javeriana, y empecé el proceso del diaconado, ¿sí? Pero eso fue algo, fue como una revelación, ¿no? Porque se fue dando poco, poco a poco, y fuimos diciendo con André, oye, esto tiene sentido, y empezamos felices, y sin ningún tipo de, digamos, de meta y de aspiración, en el sentido de que, ay, yo voy a ordenarme, no. Disfrutamos el menú, poco a poco saboreamos cada paso, y al final, gracias a Monseñor Agustín Otero, a Monseñor Pedro Rubiano, dijeron, no, vamos a darle la dispensa, y fue uno de los diáconos que en aquel entonces era más, entre comillas, jóvenes, ya no lo soy tanto. Pero sí, pues, esa es la historia de cómo llegué a la ordenación de acá en la arquidiócesis. Yo conocí a Lidio Cáceres a través de comillas, ojo, esto no es esoterismo lo que voy a decir, pero lo conocí a través de el fantasma que se escondía tras unos artículos y unas letras que a mí me conmovían mucho. Lo conocí como periodista, como reportero de la ecoteología, y me encantaba la pluma. Yo decía, este diácono tiene una pluma exquisita. Y mi sorpresa fue grande cuando lo entrevisté algún día en Cristo, y yo le dije, ¿Usted es el que escribe en Vida Nueva? Sí, sí, sí. Y comenzamos a hacer como el speech. ¿Esa lógica con la que usted escribe, ese ordenamiento, podría decir de alguna manera que usted mira el reino de Dios, mira la vida con pensamiento y con lógica de ingeniero, pero con letra de poeta? Muchas gracias. Me conmoví mucho más que estoy recordando ahora a José Raúl Suárez, uno de mis grandes amigos y hermanos en la ecoteología, que justamente hace seis meses nació a la vida eterna, y él me hablaba de ti en la parroquia de Santa Teresita, ahí en Señora del Carmen, porque tú estabas, te veíamos en televisión, un personaje tan simpático, que saca sonrisa, ¿cierto? Y no, que es católico, y que va a ir a ese rosario, y que, sí, súper carmelita, y eres... Y entonces, bueno, los medios de comunicación sirven para que la comunicación se vuelva comunión, ¿no? Entonces, digamos que la admiración es mutua. Yo sí siento que soy, tengo algo de poeta, de hecho, creo mucho en el arte, yo digo, no soy artista, pero soy pastoralista, que entiende que el arte es una forma también de evangelizar, ¿no? Y por eso me escribo por ahí mis trobas, mis poesías, sí, trato de ponerle a la razón el corazón, lo que los pueblos indígenas les han enseñado, es decir, hay que corazonar, y por eso lo de la mímica, y los clowns, y la danza, entonces, bueno, trato, creo que mi perfil es más de una persona, sí, con mucha lógica racional, con mucha intuición y mucha creatividad, y donde tengo que trabajar más es en lo ejecutivo, ¿no? En llevar a cabo esas buenas ideas, esas buenas intenciones, ser más hacedor, ¿no? Y más realizador de eso que se sueña y que se intuye. Gracias, Guillermo. Ya nos ha hablado Alirio de su esposa, de sus tres hijos, ¿cómo caminan ustedes como cuerpo familiar, como familia diaconal? Siente usted, a veces es difícil, porque la vida le va marcando a cada miembro de la familia también un camino, una experiencia, no todos, la fe, a Dios gracias, no se vive como uniforme, Sí, pero su familia está comprometida con usted en este ministerio, ha sido fácil, lo comparten, lo miran con orgullo, participan de él, con ese fuego y ese ardor que se requiere. Yo diría que en general sí, es un aprendizaje también, Andrea es odontóloga, odontóloga, ella ahora, a esta hora que estamos grabando esta entrevista, está trabajando, está en lo que digamos en primera línea atendiendo urgencias odontológicas, ella es una buscadora de Dios, una persona con la sensibilidad humana, es la doctora Corazón, yo le digo a Andréita Corazón porque ella abre no solamente la boca de los pacientes, sino a sus pacientes le abren el corazón, eso es un don que ella tiene, y por eso, entonces ella siempre sus consultas se demoran porque la gente le cuenta cosas, le cuenta cosas, si no tienes un don ahí, una buscadora de Dios, con los focoladores, alguna vez me contó que estuvo en iglesias cristianas, y tiene una tía, tiene la Fundación San Ezequiel Moreno, la tía misma, como le decimos, está ya muy enfermita, está en cama, pero ella ha sido, digamos, en familia, ha sido también como parte de ese equipo de la experiencia de Iglesia Católica, nuestros hijos, pues son adolescentes, tienen su proceso, han sido formados, comparten con nosotros la espiritualidad, pero cada uno tiene su especificidad, el Esteban es el filósofo, el Esteban es el que pregunta todo, el que indaga, pero yo, digamos, no los obligo en el sentido de que tienes que ser ya un católico prometido, sino que quiero que él descubra su propio camino, y sé que es un caballero, sé que es una persona bondadosa, y que llegará su momento en que también experimente ese amor profundo del Señor, y entienda con más claridad, pues todo lo que nosotros celebramos, acá me molesta mucho porque, ¿qué dice el papi? El papi es laudato si, fratelli tutti, me sacan la frase del cuidado de la casa común y era un chiste, ¿no? David Felipe, de 17 años, es el teólogo, ¿no? Él es profundo, desde pequeñito decía, papi, papi, pero ¿por qué está con sangre en la cruz, Jesús? Jesús, pobrecito, ¿sí? Y entonces tuvimos que incluso decirle, mostrarle imágenes de Jesús resucitado, ¿sí? Y él decía, mira, papi, papi, mira, un Jesús no es resucitado, sino reivindicado, ¿sí? Una frase de niño, entonces él sé que tiene también su proceso y está a los 17 años, ¿no? Y Laura María es la niña, digamos, de la piedad, ella estudia con las dominicas también ahí en Rosario Santo Domingo, ella es la que canta, la de la virgen, la que también con su nitidez y clarividencia infantil descubre cosas que nos sorprenden, entonces cada uno en su estilo tiene su camino, entonces ser un equipo implica también reconocer la diferencia, justo que sea un término químico, la sinergia, ¿cierto? Cada uno, somos más cuando estamos unidos y estamos en camino, ¿no? Yo creo que aprendemos los unos a los otros, sé que la cruz del diácono, la cruz que nos redime, es la organización del tiempo, porque tenemos que sacar tiempo para ser diáconos, servidores de la esposa, servidores de nuestros hijos, servidores de los hermanos y demás familiares, nuestros suegros viven acá en ese mismo edificio, hay que ser servidores de los colegas del ámbito de trabajo y obviamente ser servidores en el ministerio, digamos así, público, en la liturgia y en la pastoral, la dimensión social de la evangelización, en mi caso que es todo el tema ecológico, entonces, San José es muy inspirador, porque tú tienes que tener cierto anonimato, cierta humildad, saber que tu servicio, hay un servicio que la gente no ve, solamente Dios ve, y que no solamente somos diáconos cuando estamos con el ornamento, con la dalmática o con la estola, ¿cierto? O cuando nos dicen, esto es el diácono, que no somos diáconos en la desnudez, en la intimidad, en el Dios que ve en lo secreto, ¿no? Y eso nos cuesta mucho trabajo a los diáconos permanentes, porque sí, tenemos la tentación de pensar que solamente en la liturgia, cuando estamos predicando o bautizando a los niños, ahí somos diáconos, y no, resulta... Entonces, yo estoy tratando de eso también, de ser diácono para mis hijos, en la alegría, en el compartir, en el acompañarnos, y hacer que nuestro hogar se parezca más al hogar de Nazaret. Y en este año de San José, con esa carta tan espectacular, tan profunda y tan hermosa del Papa, esos siete rasgos para mí son... Es un rol de diaconía, ¿no? Una línea para una diaconía al estilo de San José. Alirio, hay caminos que Dios va trazando, que son muy evidentes, y hay caminos que Dios va trazando que no son tan evidentes a la lógica humana, pero que sí tienen la lógica divina. Pero a mí hay un camino en usted que me parece impresionante, y yo quisiera saber usted qué opina de él. El ingeniero químico, el que resulta subiendo las lomas a la Universidad de América y dándose cuenta de los ríos, del nacimiento de los ríos, de las basuras, de todo esto, papá, papá, papá. ¿Qué se iba a usted a imaginar con que algún día un jesuita iba a llegar a ser Papa y que su primera encíclica fuera el laudato sí? ¿Qué sintió usted en su corazón cuando usted le dedica con esa fuerza a la cauteología el servicio y la fuerza misma de su fe y de su servicio, y de pronto un Papa comienza a hablar este lenguaje y sale con semejante hermosura de encíclica? ¿Qué sintió usted? ¿Qué voz le sonó allá adentro con ese espíritu, esa conexión que hubo entre esos dos hechos? Mira, te voy a contar una anécdota. Yo jugué, soy aficionado al fútbol y jugué fútbol hasta donde pude. Era parte del equipo de Padre de Familia del Colegio San Bartolomé de la Merced. Y un 10 de marzo del 2013 caí mal y me fracturé. Me hice un daño, no podía caminar. Al otro día, 11 de marzo, como pude, llegué a una clínica y me dijeron, ¿cómo está caminando? Se está fracturado de una vez la movilización y váyase para su casa. Ese día comenzaba el cónclave para la sucesión del Papa Benedicto XVI. El 13 de marzo fue el anuncio de que el Cardenal Bergoglio iba a ser de Marse Francisco. Yo estaba con mi pierna en alto, hinchada con el yeso. Entonces, esa fue una fractura pontificia. Todo ese tiempo estuve leyendo y consumiendo por medios virtuales, por televisión, todo lo que el Papa decía. Se hablaba de él, ¿no? Entonces, cada vez fue más sorprendente, ¿no? Es sorprendente llamarse Francisco, después en la misa inaugural, el 19 de marzo, hablar de San José como custodio, y decir que custodiar el planeta, custodiar la hermana madre tierra, ¿sí? Después laudato sí. Y yo, pues, estaba en un duelo porque había salido de la Universidad Javeriana seis meses antes cuando publican laudato sí. Y eso fue para mí como volver a renacer, ¿sí? Como darle sentido también a todo un camino, que ya te he contado, de la tecnología apropiada, en la ingeniería química de la Universidad de América. Después con Colpin, en ese tiempo también estábamos en la Casa de la Juventud con el padre Alejandro Londoño. Tuvimos un grupo de lectura ecuandiental de la Biblia durante dos mil... Duramos nueve años, reuniéndonos cada quince días a leer la Biblia en clave de ecología, ecología social, en ese tiempo. Y después, en el año dos mil dos, creamos un grupo de investigación en la Facultad Teológica de la Javeriana llamado Ecoteología, con nuestro amigo José Raúl Suárez y con otros colegas. Entonces habíamos estudiado y habíamos dicho... Creo que para agosto del dos mil dos, en Yohanesburgo, Sudáfrica, se estaba reuniendo la Río Más Diez, una cumbre de la Tierra, Naciones Unidas, y salió un documento del Vaticano del Pontificio Consejo de Uncilia de Paz que decía de Estocolmo a Yohanesburgo el pensamiento ambiental de la Iglesia. Lo que... Uy, no, esto... Para nosotros era la maravilla. Y ni imaginar, o sea, soñábamos que la Iglesia fuera más contundente, más eficaz, fuera más proactiva en lo que llamamos la ecoteología, pero tener una encíclica tan valiosa, tan completa como laudato si y ahora complementada con laudato, con Patel y Tutti. Sí. Mira, cuando tuve la oportunidad de saludar al Papa por primera vez, yo en medio de lágrimas le dije usted salvó mi vida. No lo sabe, Santilla, pero usted salvó mi vida. Y eso te resume, me emociona un poco, casi que... Bueno, yo ahora de acá, pero quiero mucho al Papa Francisco, me siento muy identificado, no solamente por ser latinoamericano, por su forma de hablar, sino también por el planteamiento pastoral, evangelizador, pues que comparto y le da sentido a mi vida. Que yo la resumo, como que descubro que soy un diácono permanente, un servidor del Creador, cuidando la creación, de la cual somos arte y parte. ¿Y quién lo diría que después de varios siglos, un hijo formado por los dominicos resulte tan devoto de los jesuitas con todas las riñas teológicas que han tenido esos dos lindos cuerpos de la Iglesia Católica, pero ahí hay un signo ignaciano muy profundo. Usted cae, se fractura una pierna, San Ignacio fue herido en una pierna, San Ignacio se dedica a leer sobre santos y usted a seguir todo lo que sucede con el Papa Francisco en ese camino y en ese encuentro tan profundamente espiritual que hemos tenido. Menciona usted un hecho que yo quisiera saber también. Usted saluda al Papa Francisco, ¿Eso fue en Roma o fue aquí en Bogotá? Esa linda foto que hay y usted saluda al Papa Francisco. Fue en Roma y eso sucede porque en el año 2014 estaba haciendo investigación con una lectura ecoteológica del extractivismo, del problema de la migración. Llego al CELAM, el padre Pedro Hughes me invita a ser parte de un equipo que está estudiando ese tema. Para esa época había nacido una red llamada Iglesias y Minería, entonces quedó conectado con el CELAM y después me invitan a ser parte en el año 2016 de un equipo de ecología integral y el referente era Mauricio López, hoy en día fue secretario ejecutivo de la REPAM, hoy en día está trabajando en el CELAM y acontece un terrible terremoto en Ecuador y Mauricio que era el director de Cáritas tiene que atender a Carmelita que es experto en climatología y a mí encargado del grupo y finalmente yo termino siendo como el referente de ese programa de Cáritas de América Latina y CELAM para implementar laudato si entonces por eso termino acompañando varios procesos en América Latina participando en grupos de trabajo ahí en Roma y en una de esas visitas pues hay una audiencia y puedo saludar al Papa han sido dos eventos en los cuales he podido estar en forma cercana hablando con el Papa pero esa primera vez por ser la primera vez recuerdo mucho que era el 6 de julio Santa María Goretti entonces sí con toda la expectativa y lo único que atiné a decirle con Rosario en mano y la bandera de Colombia puede decirle su sentidad usted no lo sabe pero con laudato sí salvó mi vida y él pues se sonrió y me dijo adelante y ya y allá hay como una orden tácita no usted me va a cuidar la casa común allá en Latinoamérica va a trabajar por eso pues dejamos sí sí hay no estoy sorprendido todo lo que ha pasado de esos casi 6 años de laudato sí hay un movimiento católico mundial de clima al cual pertenezco también cada vez hay hay más personas tratando de vivir laudato sí de ser coherente con la ecología integral y estamos luchando para que se entienda que los temas ambientales son temas de evangelización o sea no disociar y bueno creo que esa es mi misión mi servicio en la iglesia le pido al señor que me dé las fuerzas la sabiduría y para cumplir algo que él es el dios de la sorpresa me tiene ahí aquí estoy por hacer tu voluntad me gusta lo que hago y ayúdame a hacerlo bien acá tenemos una chica esto que está acá es de hace justamente dos años cuando la jornada murió la juventud en Panamá con un equipo de trabajo llamado Domus Omnia hicimos una guía ambiental del peregrino y hay una joven llamada Cristina Cristina Gastel ella para mí es santa murió en olor en el puerto de Santa María en España en Sevilla exactamente pero ahí hay el puerto de Santa María y ella tiene una frase hermosísima en sus diarios que son un tesoro y dice hago lo que puedo lo mejor que puedo y yo he retomado esa frase de Cristina para mi vida hago lo que puedo lo mejor que puedo a veces nos sentimos como tan desbordados por un soñador que a veces me siento también abrumado de alcanzar como todas esas metas entonces como la imagen del colibrí gotica gotita apagando el incendio hago lo que puedo lo mejor que puedo y bueno el señor guiará mis pasos y el día que lo vea cara a cara entre en comunión con él puedo decirle como Pedro Casaldal diga mira aquí está mi corazón lleno lleno de nombres lleno de lugares llenos de seres de tu creación que he tratado de proteger con mi deaconía a su derecha la imagen que tiene al fondo es la de Oscar Oscar de América Oscar de América Romero él es patrono también de de Caritas junto a San Martín de Porres y junto a la madre Teresa de Calcuta y claro yo recuerdo mucho la película de de Romero en el cine a mí me me marcó muchísimo y después la medida que he podido ir a allá al hospitalito donde fue asesinado y conocer su historia y conocer sus sus homilías pues descubro que es un santo para la realidad de América Latina es un santo pues pues muy actual ¿no? algún día tendremos que conversar de él porque fuimos amigos personales sí lo has comentado muchísimo y es la memoria de Romero tiene que ser vigente más allá digamos de los análisis ideológicos que tanto lo distorsionan sino para mí es un hombre profundamente coherente con el evangelio y cada vez que escucho sus homilías y Jesús ¿no? bueno bueno estamos llegando a Lirio a Lirio entre otras cosas usted es un gran etimólogo en alguna ocasión lo escuché en un corredor de la conferencia episcopal hablando con una gran amiga nuestra con el pastora mira y ese lindo testimonio que tuvo pastora mira cuando vino el papa francisco y ella nos decía coloquialmente yo no sé por qué me han pasado tantas catástrofes en la vida y le dice a Lirio Cáceres es que no te has dado cuenta de tu nombre pastora mira ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? le dices tú pastora mira y ella se te miró con 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 un dejo de sorpresa impresionante y yo ahí también me entero de que tú eres Alí Río sí 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 porque a veces mi nombre no es tan conocido de todos otros países y entonces mucha gente me dice Alí o Alí por cariño y sobre el río ¿no? entonces yo les digo yo me llamo Alí Río y como se contaba pues mi papá era de la Dorada Caldas mi mamá de Girardot todo el río Magdalena y ahí ha surgido como toda también una hermenéutica del sentido de la vida o sea yo soy Alí Río y entonces el río Amazonas el río Bogotá el río Congo los ríos de Mesoamérica hoy los ríos con las redes especiales territoriales de ecología integral la RETEI que está planteando el CELAN son como la cuna son como las porciúnculas en torno al cual vamos a alabar a Dios entonces ahí surgió también el personaje Río Clown hijito del mismo oícos el mismo ecológico y todo el sentido un poco del arte del laudatosificarte el arte como medio para de comunicación del evangelio me parece que es importante considerarlo y pues curiosamente me llamo así entonces Alí Alí Río Alí Río bueno Alí Río hasta aquí nos trajo el río tendría que decir para seguir jugando con la parecida de las canciones hemos llegado al final de este lindo diálogo con Alí Río Cáceres pero tenemos una tradición en este programa mi esposa y yo compusimos un cuestionario para hablar de la vida en las cosas cotidianas para responderlo simple sin tratados con las primeras palabras que se te ocurran entonces voy a comenzar con Alí Río Alí Río el cuestionario relampa que lo indigna vale la injusticia que lo emociona un gol en el último minuto un olfato que le traiga un recuerdo grato el caballero de la noche una planta aquí en que huele muy rico al atardecer un sonido que le traiga un recuerdo ingrato cuando frena un carro mi papá murió le atropelló un carro pienso que alguien puede morir una obra de misericordia que le toque el alma visitar a las personas que están encarceladas un gesto imborrable por lo triste y uno por lo alegre bañar a mi mamá cuando ya no podía moverse con sus llagas por la cama eso es como tener a Cristo en la cruz ¿no? llagada y la sonrisa de un bebé tener a mis hijos recién nacidos consentidos eso es es el paraíso es el cielo si viviera en Nazaret y tuviera a María en frente suyo ¿qué le pediría a usted que le enseñara a cocinar? hacer pan hacer pan hacer la comida pero me gustaría mucho decirle que me enseñara a rezar y a cantar como ya le enseñó a rezar y a cantar a Jesús cantar en magnífica con ella sería algo hermoso muy bien y si viviera en Nazaret y fuera a invitar a su vecino Jesús de Nazaret ¿qué le brindaría? bueno creo que sabiendo como es él le invitaría a comer el corrientazo del día la comida cotidiana muy bien el mejor recuerdo de familia son muchos muchos mis ancestros las fiestas con con mis tíos la 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 bien su mejor maestro en la vida Jesús Jesús Jesucristo eres el maestro un miedo que haya sentido como diácono miedo bueno la a la a a fallar en la coherencia se merece en la catedral eso da mucho susto equivocarse en la en la forma menos mal tenemos a a Gonzalo nuestro diácono Sandoval experto en eso pero pero si da 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 susto estar en una la primera primera vez en la catedral siendo de diácono en ese caso a monseñor Rubén Salazar en tres palabras tres palabras no más de tres palabras hágale un llamado a la vocación diaconal a los que nos escuchen adora y confía adora y confía una frase de Tela de Chardán no tengas miedo adora y confía creo que sirve para nosotros diáconos pero también para para cualquier llamado a la a la vocación y misión dentro de la iglesia adora y confía bueno muchas gracias a ustedes amigos de diaconando televisión hermanos diáconos un diácono llamado Ali que tiene una tradición de nacimiento y de cultura familiar en el río y por eso se llama Ali Río un ingeniero químico que aprendió de poesía y a redactar con fina letra y fina pluma la ecoteología un hombre que trabajó siempre por cuidar la casa sin saber que algún día la iban a llamar casa común un hombre que sintió que laudato sí le salvó la vida un hombre y una familia diaconal dispuestas en la fe y en el servicio a encontrar el camino de Dios ese ha sido para nosotros hoy Alirio Cáceres además de considerarlo un gran amigo mío un hombre que fue capaz de reconciliar en el corazón lo que en algunos momentos de la vida se disoció dominicos y jesfitas y tiene tanto del carisma dominico como del carisma de San Ignacio de los llora muchísimas gracias Alirio muchas gracias y también muy franciscano cierto acá franciscariano pero también muy eclesial o que si algo me ha unido realmente llamado a por tanto estas tradiciones de las órdenes me parece que concluyen en lo esencial Guillermo muchas gracias también ha sido muy especial simplemente Fratelli Tutti caminemos cantando Laudato Si con Evangelii Gaudio al ritmo Episcopalis Comunio en nuestra querida Casa Común gracias por todo y de corazón de Jesús y María un abrazo de corazón muchísimas gracias a todos ustedes hermanos diáconos en Diaconando TV que nuestro canal siga creciendo para bien de la humanidad podríamos decir para mayor gloria de Dios y el servicio de los hombres muy bien muchas gracias y hasta pronto chau